4 en conjunto con sus colaboradores realizó un evento de vanguardia en el escenario internacional mostrando que cada detalle cuenta a la hora de combatir un incendio esta vez el evento tomó lugar en la histórica costa norte del perú en la ciudad de chiclayo donde realizamos un entrenamiento teórico y práctico sobre nuestras tecnologías caps los jefes de comando de los diferentes estados norteños que participaron en el evento mostraron su satisfacción con las tecnologías caps presentada además de su convencimiento con los beneficios únicos que la misma ofrece entre las características diferenciadoras que los bomberos pudieron observar se encuentran un mayor alcance del chorro del agente extintor una manguera significativamente más ligera y la reducción de la fatiga durante la operación de ataque en nombre de wateros quiero agradecer a todas las partes que hicieron posible este exitoso entrenamiento gracias